hasta perrines bienvenidos a este su humilde ampliación ya estamos aquí en la mansión para mí no imaginario las heridas cosas se me hizo tarde tomamos mucho rato he tratado de hacer esto en los ejemplos de reacciones más cortitos porque si me lo está viendo nadie así capaz alguien pueda ver los ejemplos no creo, realmente no creo que haya intento hacerlo para todo el mundo pero más que todo lo hago para mí no chupen que o no se, un limón bueno aquí no cambia mucho la verdad no hay método de obtener las llaves de aquí solamente que allí la ayuda barria no lo ayudan ni su puta madre me preocupa la planta porque la planta es jodida me preocupa la planta es jodida no se, realmente para que siga la... estoy pasando la pistola autodefensa porque la tengo en el laburio estoy pensando que es un arma super OP pero realmente puede ser que no sea nada de eso de lo ser como tan como una especie de cañón de mal No se puede... Ahora podemos curar la parada Con Jill leímos toda la vuelta porque somos explosivos A ver... Esperamos que no nos muerda el puto t*** ¿Qué pasa? ¡Chris, stop! ¡NOOOO! ¡Richard! ¿No recordar que pasaba eso? ¡Bajas! ¡Gandia! ¡Gandia! ¡Corre Chris! ¡Ah! ¡Que tío salvo! ¡Ah! ¿Pero aquí? ¡Ah! ¡Estoy inalcanzable! ¡Pero cable! ¡Qué tachis! ¡Tanananan! ¡Tananan! ¡Qué tachis! ¡Mamaguevo! ¡Puro marín! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sin palo! ¡Cuando no hay agua no! ¡Mamaguevo! ¡A ver! ¡Todo de debilidad lo siento! ¡A veces pasa! ¡Normal! ¡Un poco estúpido! ¡A veces! ¡A veces! ¡A veces! ¡A veces! Lógicamente estamos otra vez en amarillo Lógicamente Chris no puede durar dos segundos sin estar en amarillo ¡Vamos! 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 ¡Amy! ¡Oh no! ¡Aca usar 49, 30! ¡Acazar 850, 30! ¡Acazar 850, 30! ¡Acazar 950, 40! All right. Reaching 30% of pressure threshold. Ow. Reaching 50% of pressure threshold. Activate emergency drainage system immediately. Get lead. Ah, sí, que amable, a ver. Maravilloso. Ay, no nos ahogamos. Gárate, Chris. Grande. A Umek no me queda claro por qué hacen experimentos con tiburones, pero... No sé yo quién haga zafra. Pobre huevón. Creo que, este... La película esta que... Que me manda a los tiburones porque... Una... Una... Otra sin el cerebro que es una vela de Simon, no sé. Cosas. Esto de gente con dinero. La película está en la máquina. Ah... Ahí está. 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 vamos a ver si el martes el martes ponemos este a la par de otro juego que quiero jugar con ustedes está bien de siempre Más todo lo que necesitas está aquí. Más todo lo que necesitas. Más todo lo que necesitas. Ríete, desgraciado. Ha ganado el patriarcado otra vez. Acá están invitados a la galería. Se supone que hicimos todo esto para obtener esta llave y poder hacer el puzzle de mi amigo la planta culiada. Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, la presión que tiene que haber En las bombas de agua o de aire de aquí Para que la mierda esta de la planta Esta de De energía, o no sé Funcione La cantidad de billones de galones de agua que tiene que haber En esa piscina No sé, weón, titánica, no sé Porque Estamos hablando de un tanque que tiene millones De galones de agua Millones De galones de agua Se pasión Tres minutos ¿Qué es un juego, jodete? Tiene que tener por lo menos algo de sentido Y yo le busco sentido a las cosas Ya Y casi me voy Si caminas un poquito más Hasta más o menos las plantas que se ven ahí La planta te arranca el cuencho De golpe Agar Ok Ok No No saca para nada Aguantar hasta ahí Esto, paxearme, este tarío por esta, por esta que te abrí. A ver, no, es poco A ver, no es poco, es de A ver, no es aturar Antes ni siquiera pensar en la galería Digamos, todo lo que está No sé que está cerrada por algún motivo Está la galería, pero no Más tarde 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 Vamos a poder mirar el spray a ver si son una planta para poder terminar y pisarla con la otra De ahí volver La reña marica, estoy de aquel lado, no la vamos ni a ni a volver Recordemos que tenemos la foto Aquí es un juego viejo, o sea, los puntos de cambiar Persona y personaje Así que veremos Me he dado cuenta que si pongo el micro aquí arriba Y no aquí abajo, como te lo tenía antes Que mi voz suena muy bajita Vamos a ponerlo ahí Y yo veré después cuando ve el video resumido Me he dado cuenta que el micrófono es arriba Porque claro, no molesta el sonido He dado cuenta que suena mi voz muy poca Me he dado cuenta que suena mi voz muy poca Tanta Voy a dejar al pelín ahí Quédate Que no me he dado cuenta que lo le Andrew Quédate 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 eso seguramente no hace tanto daño como parecía una vez hecho eso le debe estar todo por cierto te avisa que te va a escupir que es gentil la verdad alerta amigo va a escupitaro y tu da gracia que amable plantas en la galería voy a guardar solamente cuando le haya puesto la la cura cantil canticida a la aquí ya no hay nada realmente peligroso falta tenerlo encima pues viene la pelea contra el boss y aquí ya saben ¿no? pero pues no hay más para no o para no para por Aquí me ve el culo. Esta. Esta. Esta aquí. es la roja la roja es esta la verde y esta la amarilla no es diferente aquí no 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 ahora lo vemos han vencido porque no son una vez es decir el patrón cambio dos horas diciendo que la clave no va a cambiar porque un poco de mierda como en efecto y cambio vale foto y y y y y y y y y por una vez con el más pequeño y haber utilizado para resolver un puzzle sin ver la clave porque no era una caja fuerte la caja fuerte era era un número de cuatro dígitos y yo empecé este desde el promil porque no sabía qué hacer y a mil uno en dos de semanas hasta que llegue al 3033 que era la clave logra activar la puta puerta realmente ponía el juego ponía esta partida y empezaba 3.000 y tal 511 512 que va a estar este número o me fastidiaba y cambiaba y lo notaba me quedé en este número en el mil tiene mucha paciencia no tanto a ver bueno el resumen el 2 es el rojo el rojo es 3 el que tiene ojo el verde el verde es el 6 el que no tiene párpado el amarillo es el 5 así y atrás esta pareja no tengo espacio necesito 4 inventario que vas a hablar vamos a dejar el raúl usemos la llave que nos falta estamos es la la planta la planta a ver vamos a dejar esto vamos a dejar dejar las armas voy a dejar más me parece no consigue más nada más nada que la escopeta así que hay que ser quitadoso tanta bala de escopeta no se si consigue más cosas aparte la mano tengo otra arma perdón ok no que yo la escopeta que consigue no es la mejor porque es la de tanto es la de cacería otra bala esta tiene 10 ¿no es la llave? no es la de es eso en vez de devolver al puto guardado pudo haber hecho no aquí están los tapos no tiene no sé no tiene mucho sentido así en serio lo vas a acuerdos lo vas a acuerdos la botella aquí no puede que no pueden vender a la planta está todo en serio alabones en documento la única habilidad que podemos hacer de la planta es vaciar la bañera no necesito saber esperamos que el leere esto criss decida decida usar las plantas estas este es el ultimo este es el ultimo este es el ultimo hasta que veamos y que ya por fin teniendo el documento pueda hacer la combinación de la planta porque no voy a entrar para allá si no me vuelve a decir es que necesita el paso de medicina es broma no esto es una especie de chiste mal gusto creo que es que bajar no me voy a rendir debería de poder hacerlo porque es totalmente injusto que la planta esté 100% operativa voy a bajar al nido al ver el nido esto no es algo intento a alguien o no esto está alab por aquí el efecto que les parece y según esto hay algo en la habitación esta que tal a la galería esa que es es Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aquí me da risa porque esta parte está como mal hecha ¿Por qué lo digo? Ahora tengo el recuerdo de que Chris se va a quedar con la planta La planta lo va a mantener en el aire Y Rebecca va a ir a hacer la mezcla Con la planta Y Chris sigue en el aire con la planta ¡Suscríbete! 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 agua cuidado cuidado ¡Gracias! ¡Bázalo! 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 Estoy muy bien lo que pasó, pero... que la apretamos falta. Aparte Rebeca no... no vale. Para vivir... Oh, me hagan miedo. ¿Estás bien? Sí, está muerto. Pero... Richard... Él... ...se ha ido. ...se ha ido. Es mi culpa. Debería haber... ...seguido por él. He encontrado una sala farmacéutica. Creo que puedo llegar a algo de útil. Estaré ahí. Estoy feliz de que estés bien. ...seguido. Aparte de la... ...de la planta y de... ...Rebecca no sé por qué. ... 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